El superior nuestro o el encargado de la experiencia comunitaria era el padre Jürgen Daun, que falleció de cáncer, creo que el año pasado o el anteaño, y él era el encargado de la experiencia comunitaria. ¿En esa experiencia comunitaria continuó el abuso físico y psicológico que usted señalaba en las etapas previas? Ahí fue donde más abuso físico y psicológico he sentido yo, incluso más que en San Bartolo. De hecho, llegamos a hacer cosas físicas que nunca me hubiera imaginado. Hubo unos, hubo, por ejemplo, tres días seguidos, completos, de 8 de la mañana a 8, a 8, a 8, que no dormí. Y claro, si uno se quedaba dormido era un traidor, y si uno se quedaba dormido era un acomplejado, si uno se quedaba dormido era un, el hombre viejo te estaba ganando, te estabas dejando vencer por las tentaciones del demonio, la tentación de la carne, la pereza, y de la pereza a la lujuria solo hay un paso. Entonces, el cuerpo de verdad llegó ahí a un límite bastante fuerte. Y, además, digo de que venía en algún momento el Padre Jürgen y te decía, bueno, hoy día vas a hacer mil planchas. ¿No es cierto? Entonces, recuerdo que los brazos, y era la primera vez que yo hacía algo, y que incluso pensé que no podía hacer. Entonces, ya, mil, este, mil planchas. Entonces, te la pasabas todo el día, y hasta que no terminaras no podías dormir. Dormías, y estoy mencionando que hubo tres días que no dormí en ningún momento, o sea, probablemente me quedaba dormido o cabiciaba, pero no dormí en una cama en ningún momento durante tres días. Y el resto de días, dormíamos dos horas, tres horas. Y lo que sí recuerdo, y que me parece súper manipulador, es tratar de rescatar algún tipo de experiencia espiritual de esos momentos. ¿Por qué? Porque uno lo que intentaba, y así fue durante el mes completo, era no quedarse dormido donde sea. Porque uno tenía ganas de dormir literalmente donde sea, con ese régimen. Entonces, y a nivel psicológico, recuerdo que fue muy duro, porque supuestamente para eso era la experiencia comunitaria, para que te conozcas, para que te venzas a ti mismo en términos psicológicos. Entonces, el tema de los complejos, todo el día salía el tema de los complejos, y por qué eres acomplejado, y por qué eres así, no podías hacer ninguna broma, y si hacías una broma, eso reflejaba que tú eras así. Todo el día estábamos con ese tema. Y ahí, en la experiencia comunitaria, Figari a veces se aparecía a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Entonces, si estabas durmiendo, te levantabas de la cama, y bueno, y a escuchar a Figari, las conversaciones, y estar atento, digamos, a los signos de Figari, qué decía. Y de ahí se iba a Figari, tenías que ir a escribir qué es lo que te había dicho Figari, y cómo incorporabas a tu vida las cosas de Figari. Entonces, de alguna manera, aprendías a vivir con el fundador y todas estas cuestiones. Entonces, ese mes fue así. Claro, te llevaban a la universidad, ibas a la universidad, yo iba a la facultad, pero yo decía, prefiero no ir a la universidad porque me quedo dormido en cualquier momento. Entonces, sí, recuerdo ese mes como muy feo, o sea, muy duro. Fue en ese mes que ocurrió el episodio que nos narró al inicio. Así es. En ese mes, una madrugada, que venía pues el fundador, y qué mayor don, digamos, que tener el fundador entre nosotros, al pararrayos del Espíritu Santo, y él se acerca, y siempre habían estas conversaciones pues nocturnas. Además, Figari, por alguna razón, vivía con el horario cambiado, entonces él se despertaba a las, creo que se despertaba a las, no sé, tres de la tarde, cuatro de la tarde, era su horario de despertada, y se dormía a las seis de la mañana. Entonces, a esa hora, a las cuatro de la mañana, claro, él estaba fresquito, siempre fue, siempre usó este horario, y nosotros no, nosotros estamos, entonces estábamos con las defensas súper bajas, y en estos diálogos, para probar alguna razón, yo no recuerdo bien todo el contexto, pero en ese momento nos pide que nos desvistamos, y recuerdo perfectamente el lugar físico, este, era invierno, hacía mucho frío, y había una chimenea por ahí, este, y nos forma, y nos dice que nos desvistamos. Según el amigo que mencioné, Figari nos pide que entre nosotros, este, nos desvistamos, ¿no? ¿Cuántas personas habían? Éramos cuatro de experiencia comunitaria, incluido José Rey de Castro, que hizo la experiencia comunitaria conmigo, ¿no? En esa experiencia comunitaria, en este mes, ¿quiénes eran los actores que lideraban la experiencia? Estaba Figari, el padre... Jürgen, Jürgen Daum, de ahí habían otras personas, los que, encargados de ejercicios, ¿no es cierto? El que se encargaba de sacarnos la mugre en ejercicios, era, había una persona, habían... ¿De cueva los nombres? Sí, preferiría no decirlo. Ok, sí, usted no tiene ningún problema. Y de ahí estaba, pues, el encargado de la cocina, o sea, habían... Era una comunidad, pero que ingresaban, era una comunidad como cualquiera, pero que ingresaban cuatro personas a hacer su experiencia comunitaria. Entonces, este... Hubo uno, que recuerdo incluso, que cuando Figari nos pide que nos desvistamos, había una persona filmando, ¿no? Este... Figari filmaba, o mandaba filmar muchas cosas, y tenía un gran archivo, este... con las cosas que filmaban. Este... Sí, entonces, vivíamos ahí, digamos, siempre obedeciendo, o sea, era la prueba también de la obediencia, ¿no es cierto? No podíamos hacer nada, teníamos que memorizar unas, este... Las pautas para la vida fraterna, que era un librito donde... Eran, pues, las directrices de cómo uno debía vivir dentro de la comunidad, este... ¿Recuerda usted el contenido de ese libro? ¿Alguna de las pautas de la vida fraterna? Bueno, recuerdo el tema, pues, este... El espíritu de independencia es veneno para la comunidad, ¿no? Entonces, este... Es... Recuerdo... Recuerdo... Una cosa que decía ahí, que... Dale gracias a Dios por el superior que tienes, ¿no es cierto? Este... Este... Porque... Porque es como... Algo así como que es la presencia de Dios en tu vida, ¿no? Trátalo como la presencia de Dios en tu vida. Había un numeral que se refería a los huéspedes, este... Había un numeral que decía acerca del Papa, de... De cómo se llama que hay que mirar siempre a Roma, este... Hablaba de la caridad, hablaba de la pureza, Hablaba de la reverencia, Este... En fin, eran sesenta y tantas directrices, Este... De la... Escritas no... No en forma de directrices, Sino eran, pues, En forma de poema, ¿no? Entonces... Y eso lo teníamos que aprender de memoria, ¿no? ¿Algún otro capítulo de... 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 Abuso físico, Conotación sexual, O psicológico, Que usted quisiera sintetizar, De ese... De ese mes, De ese periodo en Santa Clara? Me ha hecho acordar... Del... Del periodo... Ok, De aspirante, No... No en ese... No en ese momento... Este... Yo me fui de misiones, Estoy hablando del año 80... Del año 90... Me fui de misiones con Jeffrey Daniels... Y... Además... Era, pues... Eh... Apostolado... O... O... El... Hijo espiritual de Luis Ferroyaro... Y... Y esto lo he pensado... Esto lo he pensado mucho... Y con... Con el tiempo me ha quedado más claro... Eh... Pero tengo... Mira... La total certeza... De que... De que... Ferroyaro y... Y... Jeffrey Daniels... Buscaron que yo en algún momento sea... Eh... Sus... Sus víctimas... Buscaron abusar de mí... Ok... Este... No... De hecho no hubo ningún... Ningún acto de forcejeo... Ok... Pero sí hubo... Eh... Todo un tema de preparación... Y... Y lo digo por un tema que se manejaba mucho... No... Institucionalmente... Pero sí... Por estas dos personas... Eh... Con los... Con los apostolados... Y que yo creo además que... Que... Que el... El mismo método lo deben haber utilizado... Con... Este... Con sus víctimas... Este... En el caso del Ferroyaro... No me... Digo... Sé de algunas cosas... No me consta que tenga víctimas de abuso sexual... En el caso de Jeffrey Daniels sí... Ok... Pero era un tema que es... Eh... Es juzgar... Los... Juzgar la afectividad de las personas... Ok... Sobre todo de... De jóvenes... Y es... Presentarse ellos... Como... Como... Como personas... Eh... Que sí la manejan... Que manejan su afectividad... Se presentan como personas libres... Eh... Con respecto a... A la... A la expresión de su afectividad... Y por lo tanto... Eh... La persona... La otra persona que... Que los recibe... O la persona que entabla relación con ellos... Casi que por... Por default... Son unas personas... Inexpresivas... O con durezas... Afectivas... Problemas afectivos... Duros... Para expresar sus... Sus emociones... O sus afectos... Y muy probablemente... Además... Con problemas personales... Que no los permiten ser libres... Entonces... En el caso de los dos... Ok... Eh... Y... Y... Y es el... El mismo... El mismo esquema... Y repito también... Que estoy seguro que... Que... Que lo utilizaban de esa manera... Lo utilizaron conmigo... Y lo utilizaban... Si tuvieran... En el caso de... De ferroviar o víctimas... O en el caso de... De... De Daniels... Que las tuvo... Era... Oye... Que... O sea... Que durito que eres... Entonces te abrazaban... Y tú... Te ponías incómodo... ¿No? Y... 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 Pero... Pero inmediatamente aparecía la culpa que era tuya... O sea... Si tú te ponías incómodo... No era porque... Te sentías incómodo o mal... De algo raro que estaba pasando... Sino que tú eras el culpable... De sentir eso... Y si lo eras... O sea... Si eras... Este... No sé... Pues si... Si te ponías... Medio rígido... Es porque... Eras un... Este... Duro... Para expresar tus... Tus afectos... Eras una persona rígida... Eres una persona... Con algún tipo de problemas... Entonces tú lo que buscabas era... Totalmente lo contrario... ¿No es cierto? Oye... Efectivamente... Efectivamente te sentías... Incómodo... ¿No? O sea... Efectivamente... Manifestabas una... Una rigidez... Porque... De hecho no era... No era algo... Algo raro... O sea... Era algo... Era algo raro... Pero... Pero como buscabas... Como tú eras el culpable de eso... Como uno mismo era el culpable de eso... O su historia personal... O que tus papás no te dieron afecto... O que... O que... ¿Cómo se llama? Este... Tienes miedo a... A amar... O que tienes miedo a expresar tus sentimientos... Tienes este tipo de inseguridades... Eso se expresaba... En... Tu libertad de... De abrazo... ¿No es cierto? Tu libertad para... Para manifestar tus... Este... Tus afectos... Entonces... Cuando... Cualquiera de ellos dos... Este... Buscaba... Entre comillas... Manifestar sus afectos... ¿Ok? Tú te veías obligado... Ya a... Como que a... A relajarte... O a no poner... Objeciones... ¿No es cierto? A no incomodarte... Porque... Porque uno no... O sea... Incomodarme reflejaba que... Yo estoy mal... Entonces... Tengo que ser libre... Todo... Y no fueron pocas las veces... Que en ambos casos... Se... Se daban estas cosas... O sea... Yo recuerdo... O sea... Luis Cerrollaro... O... 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 Jeffrey Daniels... Y lo recuerdo perfectamente de misiones... Nada... O sea... Te buscaban abrazar... Te buscaban envolver... Y yo creo que ese es el camino... Para una... Para una... Este... Para un abuso posterior... ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre el tema fue el tanteo... El... El... El tanteo de los... De los... Victimarios... Porque el tema de la... De desnudar a la persona... También es... Fue otro de los métodos... Que yo recién descubrí... Cuando leí el... El libro de Pedro Salinas... ¿No es cierto? O sea... Todos... Este modus operandi... ¿No es cierto? De el... Del victimario... Buscando... Que bajes tus defensas... Con respecto a... Afectos que te pueden dar... O... Que... Este... Bajes tus defensas... Con respecto a la ayuda... Que te pueden dar... Eh... Respecto a... A... A desnudar a la otra persona... Se repiten varias veces... En... En... En el testimonio... En los testimonios... Que recoge Pedro y Paola... Entonces... Eh... Yo... Y lo puedo decir con certeza... Y además... De situaciones particulares... ¿Ok? Yo dije... Si yo hubiera sido una persona... Con algún tipo de... Eh... No sé... De incertidumbres en cuanto a mi identidad sexual... O hubiera sido una persona... Con un vacío afectivo muy grande... O sea... No quiero... Tal vez... Usar términos técnicos... Que no correspondan... ¿No? Ni quiero... Este... O sea... O sea... Hay personas... Pues que a los 16 o 17 años... Este... No tienen clara su identidad sexual... Tal vez... ¿No es cierto? Entonces... Esas personas... Se tanteaban... Con abrazos... Con cariños... Con... Harto... O sea... Mucho... De pellizcar a la otra persona... Entonces... Eh... Con el tiempo... Yo sí descubro... ¿Ok? Y con... Con mucha certeza... De que... Digamos... Hubo algo... Tal vez un rechazo... ¿No es cierto? A que... Digamos... Esta persona... Termine... Termine siendo... Este... A terminar siendo abusado... Nunca... Nunca pensé... Que esa persona me podía... Este... Que podía abusar de mí... O... O plantearme... Algún... Algún tipo de... De relación asimétrica... Para... Para ser... Este... Abusado... Pero... Yo creo que parte por ahí... O sea... El... El... El victimario de... De abuso sexual... Utiliza... Además utiliza... Pues el... El... El tema del... Eh... Y... Y mete a Dios... En... 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 En el camino... ¿No? O sea... Mete el tema de los afectos... Mete el tema del conocimiento personal... Mete el tema de los problemas... Mete el tema de la vocación... Mete el tema de la amistad... Entonces... Te envuelve todo eso... Para que la persona... Finalmente... Este... Por el grado de amistad... El grado de cercanía... Termine... Cayendo... En una... En una pendiente... Que termine... En un tema de... De abuso... Yo no sé si... Eh... No recuerdo bien los casos... Este... Y no... No los he manejado mucho... Los casos de abuso sexual... Pero creo que en casi todos... Este... O... O más bien... Creo que en ninguno hubo violencia... Sino que hubo toda esta... Este primer planteamiento de... De... De relación... De amistad... Este... Que yo lo veo sumamente peligroso... Y yo... Digo... En mi caso... Si yo... Hubiera sido... Otra persona... Con otras características... Este... Tal vez... Eh... Tenues... O no definidas... Yo hubiera terminado... Digamos... Ante esa... Ese tipo de insinuaciones... Este... Cayendo en un tema de abuso... Eh... Estas... Eh... Insinuaciones... O... O... Comentarios... Se da en el contexto de las misiones... En el caso de Jeffrey Daniels... En el contexto de las misiones... Pero también... O sea... Es... Era lo normal... O sea... Por eso digo que... Que era muy... Era muy sutil... Este... Y muy... Eh... ¿Cómo diría? Problematizador... O sea... Yo sí... Yo sí vivía... Pensando en... Oye... Cómo no soy una persona... O sea... Yo sí... Yo sí me sentía mal... De no ser una persona... Que expresara sus afectos... Con... Con este... Con la naturalidad... Que estas otras personas... Si lo hacían... Este... Este tipo de problematización... O... O... Este tipo de experiencias... Se da... Desde... Desde qué etapa... Como para tener el tiempo... Claro... Cuando usted era menor de edad... Sí, sí... Menor de edad... Menor de edad... ¿Quiénes participaban en estas... En estas misiones? Eh... Jóvenes... Eh... De colegio... La mayoría... Muchos de ellos incluso terminaron siendo... Este... Aspirante... Conmigo... ¿No? Varios... Varios de ellos... Nos fuimos a Majes... Este... Claro... Nos fuimos con... Con Jeffrey Daniels... Jeffrey Daniels... Antes y después creo que se había llevado distintos grupos de... De... De misiones... Entonces... Y ahí... Jeffrey Daniels estaba... Literalmente... O sea... Él era... El que comandaba las... Las misiones, ¿no? Estas misiones... Eh... Eran todavía en la etapa escolar... Sí... Pero desde la edad... ¿Había una autorización que tenían que firmar los padres? ¿Cómo... ¿Cómo funcionaba? No recuerdo... Recuerdo haber... Haberme preparado... Eh... Dogmáticamente hablando... Para dar catequesis... Este... Pero no... No recuerdo la... Tenía que haber... ¿No es cierto? Por el tema de... No sé si... Si en ese momento... O ahora es que... Que teníamos que tener permiso notarial... Creo que sí teníamos que tener permiso notarial... Para... Para viajar a otro lado... En ese momento... Y luego vamos a entrar un poco más... A profundidad en su caso... Pero en ese momento... ¿Qué argo cumplía Jeffrey Daniels... En el Sodalicio? Era un... Era alguien que había salido a San Bartolo... Y este... Y como se llama... Y era un apóstol... O sea... Era uno de los que se encargaba... Del apostolado vocacional en el Sodalicio... Si tuviera usted que asignarle un... Grado de importancia... En la organización... Con lo que ha sabido luego de... O con las interacciones que ha podido haber... Posteriormente... ¿Usted diría que era alguien importante... Dentro de la organización? Era un... Entre comillas... Mando medio... Era alguien... Accesorio... En la misma... Era un mando medio... Era un mando medio... Si... No... Él no tenía ninguna autoridad... Y además... Era... Este... A ver... Si era reconocido... O más bien... Era conocido por ser... Este... Vamos a ponerlo... Limitado intelectualmente... Y... Y también... Este... Si... O sea... Sin ningún tipo de... De... De liderazgo... ¿Ok? O sea... El liderazgo... Dentro de la comunidad... ¿Usted ha tenido... Posteriormente... La... La oportunidad... De acompañar... Estos viajes de misiones... Con... Escolares... Y menores de edad... Así es... Sí... ¿Ustedes... Recibían algún tipo de... Capacitación... Previa... A estos viajes... O como... Digamos... Por si sucedía algo... Algún tipo de emergencia... O algún protocolo... Para evitar algún tipo de abuso... O algo... Ninguno... Ninguno... No... En... En esas épocas... Ni se nos ocurría... Digamos... Eh... Lo que podía... A ver... Yo... Yo... Yo me he llevado grupos de misiones... El... Noventa y siete... No... Sí... Noventa y... Sin... Noventa y seis... Noventa y siete... Noventa y ocho... Y este... Y eran... Lo que yo entendía... Pues era... Una labor eminentemente social... Pero sin... A la de Dios... Y... No sé... Sin ningún tipo de preparación... Qué bueno que no hubo... O sea... Recibía primeros auxilios... O algún tipo de preparación... Nada, nada... Nada... Era... No sé cómo los padres podían mandar... A los hijos... Este... Conmigo... Con nosotros... A alguna de este tipo de cosas... Si nos íbamos a... Alguna vez nos fuimos a sitios bastante... Remotos... Digamos... Este... Contaban con un botiquín... Nada, nada... Cosas para comer... Eso es lo que teníamos... Y unas bolsas de dormir... Y un lugar... Donde... Donde dormir... Eh... Digamos... Quería añadir... El... El tema de... De que... De que... Este... Este modus operandi... Que cuento... Que lo vi en... En el caso de... Que... Que... Sí... O sea que... Que lo recuerdo mucho... En el caso de... De Daniels y de... Y de Ferroyaro... Eh... Me hizo pensar algo que es... Que es muy probable... Que... Que todavía existan... Víctimas... Adentro... En el sodalicio... Este... Yo sé... Digamos... Eh... Como dije... Como no hay violencia... De por medio... Ahí... Ahí está... Este... Este... Hay una especie... Que el victimario... Como que encuentra... Este consentimiento... Finalmente... Pero... Ante una relación... Probablemente... Asimétrica... ¿No es cierto? O sea... De... De... Del padre espiritual... O del apóstol... Que se... Que... Que se encuentra con el... Este... Con el niño... Con el joven... Pero... Dentro de la comunidad... También se puede dar... Con el que... El sodalite... Que tiene... Este... Más tiempo... Con el... Con el joven... Que recién entra... ¿No? Entonces... Y donde sí se dan... Este tipo de relaciones... Sin ir muy lejos... Y creo que está investigado... Algo muy parecido... Es lo que le pasa... Al... Al señor Ricardo Treneman... Que... Que sigue... Dentro del sodalicio... ¿No es cierto? Y que tiene... Este... Y que tiene varios... No sé si tres o cuatro casos... De este tipo... Que terminan... En... En... Agresión... O en abuso... En abuso sexual... ¿No? Este... Con personas... De la comunidad... Figari... Las personas que tiene... O sea... Las personas señaladas... Que creo que Moroni... Dice que... Que se acercan a él... A decirle... Que... A confirmarle que Figari... Si es un... Es un... Este... Es un... Depredador... O... O que ha... O que ha tenido... Ha cometido estos actos... Menciona... Que era... Con gente que vivía... En comunidad... ¿No? Entonces... Este tema... De... De... Algo más... Jeffrey Daniels... Vivía... Con... Con... Con Germán Doig... Toda la... La época antes de que lo manden a San Bartolo... A... A... A Jeffrey Daniels... Él compartía la... La casa... En... En la casa de Germán Doig... Que era ahí en... En la calle 2 en Monterrico... Entonces... Eh... Para la investigación... Tal vez que están... Eh... Que están haciendo ustedes... No sé si esto ofrece un... Un ángulo interesante... Pero es... Eh... Estas... Esta búsqueda de... Esta búsqueda de libertad y de naturalidad... En cuanto a los afectos... Con un plus... Que es... La relación asimétrica que... Que hay... Eh... Con respecto a la obediencia... O con respecto a... A la antigüedad... Este... Dentro de la... De la comunidad... Está... No sé si...